Siento que me abrazas Con tu fuego me destazas el deseo Con tu embrujo me casas Si noto tu voz debí ir diciendo Que a una mano por tus senos Te amé de madrugada Nada en especial puedo comparar Nadie como tú Mi niña aventura es que no te guía Mi locura tú Y es que tú, solo tú Solo tú puedes darme la paz Y es que tú, solo tú Con tu fuego mi piel calientas Y es que tú, solo tú Boca, labios, color, canela Y es que tú, solo tú Nadie como tú Solo tú me das la vida A morirme quieres Si es que tienes la ternura medida Para hacerme presa de tus brazos De tus redes no me escapo Ya no encuentro salida Nadie como tú Mi niña aventura es que no te guía Mi locura tú Y es que tú, solo tú Solo tú puedes darme la paz Y es que tú, solo tú Con tu fuego mi piel calientas Y es que tú, solo tú Boca, labios, color, canela Y es que tú Nadie como tú Abrázame Hazme tu presa Le, 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 le Le, 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 le Solo tú, me das la vida mami, solo tú Para entenderme nadie como tú Con mis defectos y virtudes tú Solo tú, me das la vida mami, solo tú Para entenderme nadie como tú Con mis defectos y virtudes tú ¡Sí! Con mis defectos y virtudes tú Solo tú, solo tú, solo tú puedes darme la paz Y es que tú, solo tú, con tu fuego mi piel calientas Y es que tú, solo tú, pocas labios color canela Y es que tú, nadie como tú